Bienvenidos amigos, nosotros somos Javi David Zeal y yo Mario, yo, yo no soy Mario, no soy Javi ni soy Zeal, pero soy David D.C. Ali Para ustedes y para todo México, en esta tercera sesión, video 9 de la guía oficial de Xenomenoides de Mario 64 Donde vamos a ir directos al nivel, oye, vamos bastante bien, vamos a ir a Dire Dire Dogs A sacar las últimas dos estrellas que nos faltan Yo diría que son, bueno, más bien ya vi quién te enseñó los albures, Javi Todo es aporte del más menor de la familia, de la familia Durant Atrapados Y así es como se saca esta difícil estrella Bueno, el reto viene justamente después de esto Que es llegar con buen tiempo hasta el fondo ¿Por qué no dura para siempre este pex? Well, The Angel Luz Ahora es un fenomenoide, claro que sí Y lo festejamos con esta estrellita número 66 Bienvenido al equipo xenomenoide Donde tenemos magia, diversión y albures por parte de Reborn 237 Vamos por la última estrella de este nivel Para podernos saltar A lo que sigue, ¿no? A lo que sigue Para, para patear traseros Hoy, ¿cuál es la misión? Pues mira, la misión en teoría sería llegar a las 90 estrellas Poco más Trataremos de que no sea poco menos Y este, y eso Esa es la, esa es la misión Y vamos a tirarnos ahora Por la otra estrella Que está oculta en las profundidades Yo siento un poquito Que este nivel está Un poquito hecho al chingadazo Porque como que las estrellas Nada más fue como de Güey, ya aviéntalas ahí A ver en dónde caen Porque todas, todas están así como Bien X para conseguir, no sé Mario 20, Mario X 23 Dice, pues ya aviéntatelas todas, ¿no? Y yo le digo La versión que salió en la Super Mario 3D All Stars Para el Nintendo Switch Y estamos sacándole todas sus 120 estrellitas Este juego de los 90 Que nos hizo muy felices en su momento A los que ya somos población de riesgo Ante el virus que nos acecha Y pues así Aquí Mario regañándome Porque se me está yendo el chat Pero aquí no se me va nada Nada más este Tardamos en checar Que todo salga correctamente, ¿verdad? Y avi dice ¿Cuántas estrellas son en total? 120 120 estrellucas En total Para platinar este Bonito juego The Angels dice A mí me gusta mucho ese juego A mí también De hecho Este Creo que sí podría asegurar Que tengo una fuerte adicción con él Ya que Lo estoy jugando aquí con ustedes Y además lo estoy jugando con Dos primos El primo Buff Y el primo Omi A los que les mando un saludo Y eso quiere decir Que lo estoy platinando dos veces Y todo esto no lo planeé Porque además Cabe destacar Que aquí en Xenomenoid Estamos viendo Cómo le hacemos Para llevar a cabo un torneo De ver quién es el primero En acabar Mario 64 Con ciertas reglas Por desarrollar Entre Javi Pantimedias Javo Y su servilleta Iba a sacar 100 monedas Pero no Todavía no nos vamos a atascar Vamos a empezar Sacando por acá Unas estrellillas Dice Pantimedias Javo Amigos Estoy muy nervioso No quiero que colapse otra vez Y es que como que siento Que si está Este Está parpadeando Un poquito ¿No? La imagen ¿Qué dicen? Tengo nutrias mariseñas Pues qué presumido Yo tengo un estrés Del tamaño de Texas Por cierto ¿Cómo van las elecciones De Estados Unidos? Que a lo mejor Para cuando vean este video Ya tenemos Nuevo presidente Digo tenemos Porque por mucho Que nos duela Las cosas que pasan En Estados Unidos Repercuten De manera Muy directa En lo que pasa En nuestro país O como diga el chef Oropesa Profundo Dejando que repercute En mi ano Dejando que repercute En mi ano En Esas cosas repercuten Directamente En nuestro ano Wow Este Mucha navidad Si creo que está preparando Un poquito Muy leve Ja 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 Lalo Te ignora Y te hace Fosfo Foso siempre ¿Quién quiere A la tonta Texas Con sus nutrias Navideñas El fondo El fondo HD Ja ja Ahí va el dato curioso Mario En este nivel El cuadro Es suficientemente Grande Como para que Muchas cosas Pasen Pues dependiendo A la altura De donde entres Al cuadro Es El nivel Del agua En el que vas A estar Si se fijaron En la primera estrella Que saqué Hice un salto Increíblemente alto Y por eso Cuando entramos Al nivel El agua Estaba hasta El copete Esto no pasa No pasaría Si entramos Hasta abajo Del cuadro Dice Mario ¡Órale! Y Aby Toffy Dice ¿Qué pasó? Mira la verdad Es que no sé Tenemos la teoría De que nos Están echando mal De ojo Y por eso Ayer El stream Con Mario Colapsó Y hoy Estamos colapsando Nosotros Sería cosa De checar A ver si También el stream De Seal En el futuro Colapsa Entonces si ya Yo creo que va a ser Algo personal Y entonces Vamos a tener que hablar Con el chico Que baneamos El día de ayer Landgame Buenas noches ¿Cómo estás? Que bueno que llegaste Después de haber pasado Este bochorno Inicio En donde Oh Dios Ya no vieron Esa estrella Donde Sufrimos mucho Porque se nos Estaba cayendo El universo Le fueron a desconectar La compu a David Yo creo que si Porque ya Vieron que iba a empezar A hablar Con mi melodiosa voz Y los vecinos Dijeron No Hoy no pasará Dice Eddie Wool ¿Saben qué? Me ofende que Le dejen a 3000 El ejercicio Yo digo Que hay cosas Más preocupantes En el mundo Que el precio Del ejercicio Amigos No sé Yo digo Además de que Hay recompensas Más divertidas O no sé No sé No sé Pero Eso está fuera De mi control La otra vez Le eché la culpa A la gente Del departamento Jurídico De fenomenoide Pero la verdad Es que no sé Ahora a quién culpar Este ¿Saben? Dice Mario ¿Sabes qué? Me vale RH quiere a los Fenomenoides gorditos Y ahorita Tenemos palomitas Picositas Y de nuevo Saludamos a Landgamer Que nos viene a visitar En esta fría noche De verano No es verano Este Y lo saludamos De regreso Con mucho respeto Como Como caballeros Nos quitamos el sombrero Ante tu Hermosura ¿A quién banearon ayer? Era Era un chiquillo Es que justamente Llegaste cuando Estabas soltando La sopa ¿Verdad? Ayer hubo ban Porque En el Stream De Seal Que no sé Si hayas visto Que Seal Hace streams De dibujo A veces Ahora los va a estar Haciendo Todo octubre Los estuvo haciendo Diario Y ahora Los va a estar Haciendo Aproximadamente Una vez A la semana Pues bien Este Ayer sufrió De acoso Se tiene que decir Así Con todas sus letras Ayer Nuestro compañero Seal sufrió De acoso Y quería Que El público Quería que Mostrara Sus Sus Cachetitos En 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 su directo Y pues la verdad Eso Lo incomodó Mucho Ahora vamos Espero Yo espero En mi corazón Que te diviertas Mucho Dice Habito Fique Yo no me enteré Estuvo bueno Ayer el chisme El chisme Cachetón Eddy dice Rage 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 Le va a tocar A Javi Por chismoso Estuvo Con el chisme Y Lan dice Si Se oye que estuvo Bueno Si Estuvo Estuvo Como para La wiki De xenomenoide La primera vez Que Sufrí Los miembros Del equipo Sufrieron Sufrieron Con acoso Que bueno También tenemos La teoría De que era Un Este Era un Un pequeñín A lo mejor Demasiado Pequeñín Que pues a lo mejor Nada más estaba Ahí Este Andaba ahí De 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 medio Bully Pero Pues Pero pues No 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 se puede Así Así no se puede Amigos Dice Abitofi Que va a ir A ver el video Si Saquen clip Del momento Y de hecho Es amigo Es amigo Por eso Nos llevamos Así de pesados No crean Que soy así De grosero Con nuestros Amigos Xenomenoides Y bueno Iba a ir Por esa Ahí arriba Pero mejor Me voy a ir Por una estrella Más retadora Mario 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 Eso Wow Amigos Andan Andan Este Con el chisme A tope Ahorita los leo Ahorita los leo Porque Andan Intencillos Andan Intencillos A ver Ahorita le pongo Pause Hago Mi Pinch Ejercicio Gracias Miren Ahorita De hecho Ya tenemos Setenta Setenta Estrellucas Ya podríamos Ir hasta El jefe Final Pero Pero no lo vamos A hacer Todavía Aquí lo único Triste es de que Ya no les voy a enseñar El loop infinito Que pasa Cuando Todavía no tienes Las setenta estrellas Y tratas de subir Al bowser final Porque la escalera Se vuelve infinita Get through Watch To open the door That leads to the end So Bowser's just being A mean prick Like usual And not allowing us To do this So Here This is what happens It just Never ends Yeah Not very nice And when you go back down It's like you've never Left Y pues no te deja Llegar hasta Hasta la entrada Del último bowser Hasta que no tienes Tus setenta Estrellitas Vamos a leerlos amigos Vamos a leer Ja 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 Vamos de nuevo Pa' adentro Secret in the shallows And the sky Dice Eddie Wolf Hola Javo Estrenando sus nutrias Y hasta ahí Los voy a dejar Un ratito Mientras Espirroneo Esta nueva Estrellita 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 Ah miren Este nada más Es rozando Rozando Los Los ojos De 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 ese cubo La verdad es que De lo que más odio De esta cuarentena De un año Es que He perdido Mucha condición O sea Mi condición física No era la mejor Del planeta Pero podía Presumir De que De que Tenía resistencia Y ahora me canso Bien fácil No Coronavirus Tacatum 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 Ahí está El segundo Punto secreto Aquí en esta estrella Lo que hay que hacer Es ir A los puntos Oh Oh Como a los puntos Donde hay Como un Check Secreto Llevamos Cuatro Nos falta Uno Que no estoy seguro En donde está Pero ahorita Aparece Hijo De la Esos Estos Carnales Son Este Son Mi Mi peor amigo De todo Mario 64 Los odio Con todo Mi corazón Porque Son como Son como Una muerte lenta De que te van Cachando Te van midiendo Te van siguiendo Y ya que te tienen Acorralado En el En el Callejón Tómela Te avientan Y pues pueden llegar A ser letales Ahí está Nuestra Estrelluca De Los puntos De control Secretos Y la vamos a agarrar De forma Nadadora Listo Estrella 71 Ahora vamos a leerlos Otro poquito Stream de Mario 64 No aplica Porque estos videos Los estoy editando Para armar una guía Y subirla a YouTube Entonces Ya saben Cómo es YouTube Si se entera Que andamos Haciendo esas cosas Bueno más bien Si escucha esos videos Va a decir Oh señor Vamos a bajarle Vuestro video Y de hecho Ahorita ya vamos Como en la En la sexta entrega Sexta entrega De la guía Ya está ahorita Subida la sexta parte En YouTube Y este Y prontamente Lo demás Pero de hecho Si tenemos pensado Hacer unos cuantos Gameplays También de juegos clásicos Y poner ahí Una musiquilla También ahí Eddie Wolf Si tiene ganas Y recuerda Cuanto nos adora Nos podría Este Nos podría ayudar A gestionar Ese tema Del bot De música Para que ustedes mismos Escojan Que rolitas Poner Mientras nosotros Nos echamos Un juego Un juego Este Locochón ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Es buena idea ¿No? ¿Qué música Escuchan ustedes En homenoides Últimamente? Porque en la vida Pues yo creo que Variado ¿No? Depende del Del ánimo Que traigan Ahorita lo que vamos a hacer Ahorita lo que vamos a hacer Es ver Qué tan posible Es sacar Las 100 monedas De este nivel Ya ven que Puede llegar a ser Un poco Talachudo Pero es bien necesario En este Jueguillo Para lo que nos Truje Que es la Platinación Hola Banana Dice Hello Mario la saluda Y Landgame Dice Pero es Mario Pues ¿Qué? Pero es Mario Pues es Admin Es diferente Pues sí Y Y Abitofi También saluda A nuestra Queridísima Banana También Una Un personaje Ya recurrente En el chat De Zenomenoide Qué bonito Qué bonito Que se saluden Todos amigos Siento su amor Siento como Hasta su respeto Mutuo Y eso me da poder Para Avanzar Velozmente En este gameplay Que como les digo Empezó bastante Atropellado De hecho Va por ahí En el canal En el canal De Twitch Van a poder ver Un pequeñísimo Clip Como de Qué serán Como que fueron Como cinco minutos Donde conseguimos Dos estrellas Que yo espero Que se haya guardado Por aparte Porque si no Eso en la edición Va a ser Va a ser triste Y ya Este gameplay Que promete Ya durar Sus Sus Mínimo Dos horitas Reglamentarias Para ver Si podemos Llegar hoy A las Noventa Estrellas Que nos Acercaría Nada más A un Veinticinco Por ciento De acabar El juego Por completo Y ya después Empezar a pensar En qué queremos Jugar en el futuro Cercano Cercano Del tercer Tipo 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 Dice Mario Que trece minutos Y que Entonces si se guardó Uff Pues ya Ya puedo respirar Entonces Es que También he estado Un poco disperso Porque como Empezamos muy bien Esos trece minutos Ya teníamos Bastante gente Silla viendo Ya se estaba Armando acá La conversación Chida Y pues Colapsó Y pues Este Personillas Angel Donde quiera que esté Que nos estaba viendo Pues ya no Ya no nos pudo acompañar Otra vez Y es que si tardamos mucho En regresar De nuevo Unos Yo creo que otros Trece minutos Fácil En lo que averiguaba Qué había pasado Era más tema De rendimiento De mi computadora Amigos Para esto De la streameada No escatimen En gastar En una buena compu Porque pues Si su stream Se cae Todo se cae Con él Landgame También saluda A todos Qué bonito Que todos Se saluden Y sean amigos Es la intención Del chat Y del canal De Xenomenoide En general Somos un canal De amigos Loquillos Que a lo mejor Nos trolleamos Duro entre nosotros Pero que Todo lo hacemos Con cariño Y con amor Ahí están Las 100 monedas Que quedó muy arriba Todo bien Bla 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 A Landgame Le gustan todos Si verdad Es que también Ya a la hora De pensar en Zelda Tu Zelda es amor Hasta el Triforce Heroes Me encanta El que era como De moda De 3DS Es un Zelda Muy raro Pero me encanta Ahí aplica el meme De Es horrible Me encanta Eddie Wolf Dice Un chocolatito Para el frío Si yo me fui A echar un cafecito Pero la verdad Es que si tenía Más antojo De café Dice Landgame Que se los ha pasado Todos Y el Breath of the Wild También me encanta Yo si También le saqué Todo a Breath of the Wild Hasta que ya me salía El 100% En el juego Y pues si Le invertí Más de sus 100 horitas Banana dice Uff si Un cafecito Pues que bueno Que bueno Que Que bueno es conocer Y tener aquí En el canal A un fenomenoide Fan Tan fan De Zelda Para compartir Nuestro amor A la saga Anécdotas Datos Promociones Para no sé Juguetillos De Zelda Ediciones especiales Y cosas así Y bueno ahorita Que ya conseguimos Las 100 monedas Ahora vamos a ir Por las 8 monedas De El Pueblo Sumergido Que también Esto fue muy mágico La primera vez Que lo Que lo encontré Porque fue como De wow No manches Un pueblo Sumergido En el rincón De un nivel Que ya para mi Era muy grande No sé Se me hacía muy mágico Incluso pensar De quien vivía aquí Porque como que No había personas Donde se habían ido Todos Aquí también Hay una moneda Roja Arriba de este edificio Que cuando era pequeño La saqué Haciendo esto Eso no Esto Era como Era una carrera Contrarreloj En lo que En lo que bajaba El agua Ah no Bueno Y aquí la cámara Otra vez No nos está Dejando Hacer nada Ahí está Era hacer esto Y correr Hacia allá arriba Y ganarle a eso Brincar Y agarrarte De la cornisa Pero Y si lo Y si lo logramos En su momento Así fue Esa fue la técnica Para agarrar Esa moneda roja Pero la manera Oficial Es esta Esa no Era esa Brincar Brincar aquí Entre las casitas Como todo Un parkourista Pero bueno En su momento Lo hicimos Del modo difícil Y creo que También tiene Su buen mérito O ustedes Que opinan Aquí también Pues de niño Uno sufre Mucho Por Menso ¿No? Pero eso fue Lo que nos forjó Como los Gamers Traumadillos Que somos Ahora Y por eso Ahora queremos Mil trofeos Y Y mil Este Mil platinos Y que cuantos juegos Les ha sacado Todo Mario por ejemplo Mario Julián No Mario Mario Bros Que le está Que se está pasando Blair Witch Por ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Qué? ¿Quinqueaba a veces? ¿Sextaba a veces? Que porque no Se le grabaron Sus logros Es como de Ah bueno Está bien Está bueno Está bien Está bueno Está bonito Y está bien Está bien Que expriman Sus juegos así Porque pues Para eso son ¿No? Aquí este 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 salto Me está buleando Un poco Está haciendo que da En ridículo Lo bueno que ahorita Parece que están Ustedes entretenidos Hablando de panes Entonces Está padre Está padre Ahorita los leo Amigos Para que me Antojen Sus Delicias Culinarias A ver Ahora vamos Hacia acá arriba Porque también Hay una estrella Bueno no una estrella Es que ¿Por qué les digo Estrellas? Bueno Las monedas Tienen una estrellita En su parte frontal Casi como los Cenotokens Que tienen una X En su parte frontal Y este Entonces No estoy mal Del todo ¿Verdad? Ahora vamos Hacia acá También respondiendo Un poco Bueno eso Eso no Eso lo vamos A dejar de sorpresa Olviden que Dije algo Vamos hacia acá Subimos Nos abalanzamos Hacia Hacia el tubo Que le encanta A Mario A Mario Bros No a Mario Julián Bueno Que quiero pensar Mario Papi Mario Sinomenoide ¿A ti te gusta El tubo? Llegamos amigos Ese salto Es también Crucial En la Recolección De esta estrella Y nos falta Una ¿Cuál será? No lo sé No neta No sé ¿Dónde está Esa que nos falta? Ah Ya me acordé Ya me acordé Ahí está amigos Ocho monedas rojas In the house Oh 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 Cámara Cámara Bullying Cámara El bullying Y Tenemos nuestra Estrella Número 73 A ver Vamos a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice la Shaviza? Vamos a hidratarnos Hola Maverick Shark Bienvenido Qué bueno Que ya llegaste Cuando esto ya Está ¿Qué dice la